La era elink ha llegado Estamos aquí en el canal Carfobia, soy Archi Este es Jesús y nos vamos a presentar el mazo Golpe de enlace Golpe de enlace Bueno, antes de nada y de seguir hablando del vídeo he de decir que bueno voy a ser crítico con el tema de los nombres en español que yo considero que no son adecuados y demás no se escapulla, anda bueno, en fin, vamos a ir abriéndolo como sabéis, pues bueno, este es el mazo básico tras los primeros links que se van a usar a partir de ya, desde este mazo se usa la nueva regla, el link por cierto, no sé si se lo habéis notado el tapete que hay debajo es un tapete completo link que no se han permitido no se han prestado, por eso tiene el forro como veis, es enorme ocupa toda la totalidad de la mesa tiene todas las secciones nuevas tiene las secciones de enlace las zonas main y las zonas compartidas del link y bueno, pues vamos a ir abriéndolo Jesús, cuéntanos mientras abres el mazo ¿qué opinas del link? Mejor me callo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te callas? se habla sobre el tema cuéntanos tu opinión como usuario ¿cuás? bueno, pues bueno nos trae una versión en papel del tapete de aquí debajo Dios mío versión muy reducida con la oficina reducida como que es la mitad no, es que la mazo sí, es la mitad es como si hubiesen cogido con un acero que hubiesen cortado hombre, en teoría todos los mazos que van a venir ahora son así digo todos los mazos todos los mazos y bueno espero que se nos oiga bien hay un poco de ruido en la tienda pero un nuevo libro de reglas un nuevo libro de reglas que por cierto ahora explicaremos lo de los monstruos link ¿cómo va? bueno, ya hay un vídeo y aparte Konami ha subido subió ayer recientemente un nuevo vídeo en el cual pues nos hablan con una dulce voz del tema de los links y bueno el libro de reglas si no lo conseguís con el mazo también está para descargarlo de la página oficial y bueno eso aquí va a romper media caja solo para sacar ve que está incrustado el mazo tiene una redura ya me lo he cargado se ha cargado la caja la caja muerta es un grito sí, hay que decir bueno, quitándolo del tema de sustituir la palabra link por la traducción literal que es enlace pues dices bueno, no sé todavía pero bueno ahora diré los los monstruos que yo considero que el nombre está mal traducido ya que son los monstruos diversos están basados en en términos informáticos entonces la traducción literal de dichos términos pues aparte es un poco ambigua y se puede llevar a confusión por mi parte creo que es así pero bueno decisiones de económica bueno, va a pasar bien, pues vamos a ir viendo lo que nos desenqueña el mazo enlace asesino vamos a ponerlo así a ver si se veía bien aclaro, te imagino enlace asesino dice es un monstruo ciberse que es lo nuevo tipo ¿vale? en inglés Lean Slayer y bueno nivel 5 tal si no controla monstruos pues invoca esta carta en modo especial de tu mando una vez por turno descarta hasta dos cartas puedes seleccionar una misma cantidad de magia que Trampa y la destruye bastante buena la carta este va a ser el nuevo ciberdragón por así decirlo no, pues sí anda, mira lo que tenemos aquí el decodetalker cuyo nombre en español y el cual critico es decodificador hablador bla 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 si, como no si, 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 si si, si monstruos y verso link, enlace vale ¿por qué critico el nombre? por qué, vamos a ver el término decodificador está bien en el caso de hablador en inglés es stalker que en término informático hace referencia a la comunicación entre dos equipos entre dos computadoras o ordenadores o sea el medio por el cual es entonces ponerle literalmente hablador bla 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 bueno, en fin como sabéis pues bueno se usan dos más monstruos de efecto dos mejores monstruos de efecto hasta completar el link 3 y gana 500 ataques por cada monstruo en la punta, que son esta, esta, esta. Entonces, lo ponemos aquí. Sí. Y ahí, lo hacemos ahí, entonces afectaría la zona esta, esta y esta. En función de cada monstruo, pues eso. Y luego tiene otro efecto, que no lo he oído, pero bueno. Sí, no, el que hacía era que era negar, sacrificaba un monstruo que esté enlazado y negaba activaciones. O sea, significa de tu zona, no de la del rival. Sí, es demasiado bonito. Venga. Numeram. Ah, menos criticable, pero igualmente criticable, porque... Ram Cloud. Ram Cloud, una cloud, la cloud, bueno, el término nube en español se existe referenciado a computador, entonces sí, se puede emplear. Ve a ser Dropbox. Sí, hasta este punto, pues bueno, este está bien. Puedes sacrificar un monstruo y después seleccionar un monstruo ciberso, entonces me entiendo, porque es un monstruo especial. Es bastante bueno. ¿Miel Bot? Miel Bot, hay que decir que en inglés el término es Honey Bot, que es un juego de palabras con Honey Bot, que es un sistema de seguridad informático. El que le ponga Miel Bot, pues bueno, es la traducción literal, no me gusta, o sea, tal. ¿Podría haber sido peor? Sí, si hubiera sido en vez de Honey Bot, hubiera sido Honey Data o algo parecido, pues hubiera quedado peor la traducción, ¿no? Algo como Miel Datos o algo así. Sí, que mierda de datos. Sí, exacto. Bueno, no monstruo tira eso, ningún jugador puede seleccionar efectos, tal y eso. Hay que decir que el efecto, tal como lo estés leyendo, en el término Honey Bot es muy relacionado, un sistema de seguridad. Y, bueno, si hay enlace, dentro de lo que cabe está bien, el Link Spider, vale. Y, bueno, simplemente lo invoca y una vez por turno te permite invocar en la zona donde tenga la flechita, justo abajo, o sea, solo vale en la zona link, e invocar un monstruo de nivel 4 o menor normal. Esta carta, pues, va muy bien con un arquetipo que saldrá por aquí. Bitron. No le han cambiado el nombre, está cojonudo. Pues ya está. Un monstruo normal de 200, está alquiloso. Draco Red. El Draco Red. No está mal tampoco, Draco Red, pero bueno. Básicamente lo invocas normal y te invocas desde la mano al deo, o sea, nivel 2 o menor, en defensa y que sea normal. Serpiente de la Galaxia, es un cantante, lo han puesto aquí porque queda bonito. Draco Red, un caparazón misterioso, también... ¿Meh? Eso. Reveste a Barbato, no está nada mal, es un monstruo bastante funcional, un monstruo mazo. ¿Meh, ciberdragón? Ciberdragón, se veía venir. ¿Onda? Apaleador fotónico, una carta muy buena y muy cotizada, viene aquí el mazo. Universo Bessarion, no está mal la carta, es para destruir y demás. Es bastante funcional. Mandrágora, Horta de Armandad, está muy bien. Bueno, no están comentando el dependiente, el precio de los mazos como tal, pero bueno, ahora... Bueno, Mandrágora tampoco está mal, la invoca especial, el capitán Melodón invoca un monstruo. ¿Onda? Sanga, a ver, es normal, o sea, liberado y con la nueva regla, enviarlo al cementerio, pero una invocación link habilita el efecto. Curibandido, no está nada mal. Fue redictado hace poco, pero bueno, no tiene mucho sentido el mazo. Mars, Mario, bueno... No ve, una... Mira, mira que... Autocardí, no está mal para robar. Vamos, yo que sé, le falta mucho ciberse, ¿no? Pero es que no lo han sacado, es un mazo básico, es un starte, no es una estructura. ¿El famoso rico? Sí, es un starte. El rico, muy famoso. Este es un adelanto de lo que va a venir. El teono de batalla es muy bueno para este mazo, o sea, espantapájaro veloz tampoco está mal para bloquear ataques. Ocultado de efectos, bastante bien. Más que nada son cartas que vienen bien para empezar en el juego. Lo pasamos rápido porque son cartas muy conocidas. Son cartas conocidas, tal. Cinec, universo, no está mal, es una carta ciberse, es el campo, dice todos los monstruos enlace que controles. Ganan 300 ataques y una vez por turno puedes seleccionar a un monstruo en el cementerio y bajar al ver. Si esta carta del campo es destruida por efecto de carta e inundada del cementerio, manda al cementerio todos los monstruos en la zona de monstruo extra. Hombre, puede estar bien para reventar. En plan de, mira, te han puesto... Monstruo reencarnado. Monstruo reencarnado, agujero oscuro, espérate que no se revela. Revelate. Tifón. Tifón, mítica carta y muy bien para empezar. Libro de la Luna, nada mal para un mazo de inicio. Lanzas prohibidas, cojonuda para un mazo de inicio. Estamos juntos, nada mal. Para, encima con enlaces, ¿no? Estamos juntos, enlaces. Oye, de la dualidad no está mal, aunque es un poco rocambolesca en este mazo. Bueno, hay que decir que como es básico, pues está bien para ir empezando. Carga del poderoso. Los lindos se ven aceptados por esto. Sí, pero bueno, es una carta bastante funcional para ir empezando. Nada mal. Es cuadrón de suministro. Nada mal, porque... Sí, es traque roba. Hay mucho apoyo de robo y de consistencia, ¿eh? Pero no funciona con los lindos. Porque es destruye, no es eso. Pero bueno, con la RAM sí funciona. Con la RAM destruye, no sacrifica. La RAM sacrifica. RAM sacrifica, no destruye. Sí. Destruye, muestra, muestra, sacrifica, sí. Nada. Terraformación. Pero bueno, está bien para sacar información, para buscar el campo y nada mal para eso. La RAM para reciclar. La RAM para invocar. Nada mal. Porque el espejo es bastante funcional para empezar el mazo. Tributo para destruir. Destrucción. El mazo, para ser una baraja de principiantes, están muy bien las cartas que trae. Más destrucción. Botoles, tal. Trae todo lo básico y necesario para jugar. Sí, básicamente. Trae todo lo básico y necesario para jugar el mazo medio y condicional. O sea, nada mal. Creo que es de los primeros mazos de inicio. Puedes decir que comprando tres estructuras tienes un mazo... ¿Boniquillo? Puedes hacer un mazo boniquillo para jugar con tu amigo. Y trae cartas muy funcionales. Y bueno, esto es todo desde el canal de Galphobia. Si queréis, dejadme en los comentarios vuestra opinión acerca del tema de los nombres en español de los monstruos Link. Y nada, si os ha gustado, pues suscribiros al canal, seguidnos, dadme un precioso me gusta y si, cualquier comentario y tal, no dudéis en comentar. Esto es todo del canal de Galphobia, en colaboración con Jesús. Bueno, pues nos vemos. Gracias. Gracias.